Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves a esta hora, nos encontramos para compartir un momento, una reflexión. Esperar. Esta palabra y esta cosa que siempre tenemos nosotros en la vida. Esperar. Siempre esperamos. Algo esperamos. ¿Quién no ha esperado? Esperamos una hora, esperamos una noticia, esperamos un evento, esperamos un resultado, esperamos cosas importantes, cosas pequeñas, esperamos haciendo cola en un negocio, esperamos que nos atiendan. Siempre hay que esperar algo, ¿no? Y esperamos cosas más o menos importantes. Ahora estamos en la espera del resultado del mundial. Esperamos el sábado, a ver qué va a pasar el sábado, y esperamos con cierta ansiedad. Siempre la espera produce ansiedad, aunque estemos en la cola para ir a comprar pan. Siempre produce una cierta ansiedad, miramos la hora, que se nos hace tarde, esperar. Esperar siempre. Nosotros los cristianos, los creyentes, hombres y mujeres de fe, esperamos. ¿Qué esperamos los cristianos? La venida de Jesús. Esperamos al Señor en su segunda venida. Jesús vino ya una vez en la Navidad, la primera venida, y esperamos al Señor. Pero ahora nos preparamos para recordar, rememorar, revivir, revivir esa venida del Señor. Esa venida del Señor en el humilde pesebre de Belén. Y por eso nos ponemos a esperar. Y la espera debe ser feliz, alegre, preparada, como cuando uno espera al amigo en la casa. Cuando esperamos una visita importante, linda, nos alegra el corazón. En ese sentido, la espera para nosotros tiene que ser feliz. Nos preparamos cuando uno espera una visita, un amigo que hace mucho que no lo vemos. Cuando viene un familiar de viaje, arreglamos la casa, la barremos, la limpiamos, ponemos las mejores vajillas, preparamos la mesa, le compramos regalos quizás para los chicos que vienen. Lo esperamos con algo, le ponemos el mejor vino, porque viene un amigo. Esperamos al amigo. Nosotros en este tiempo, a partir del próximo domingo, comenzamos un tiempo en la iglesia, un tiempo de espera. Comenzamos a prepararnos para esperar la venida de Jesús en la Navidad. Ese Señor que viene a nosotros a través de María, viene el Señor. Viene Jesús, ese Dios que se hace hombre y que habita entre nosotros. El próximo domingo comienza lo que se llama el tiempo del Adviento. Adviento es una palabra del latín, que quiere decir venida, el que está viniendo, el advenedizo, el que está llegando. Y ese advenedizo, ese que está viniendo, ese que está llegando, es Jesucristo el Señor. Y para eso, la iglesia nos propone prepararnos. Así como nos preparamos en la casa, como decía recién, ponemos las mejores cosas en la casa para esperar al amigo. De esa misma manera, debemos arreglar nuestra casa interior, nuestra vida interior. Prepararnos dentro de nosotros, ¿no? Preparar el corazón, preparar la vida. Que el pesebre más importante, que el pesebre más lindo sea el corazón. Que encuentre el Señor un corazón dispuesto a recibirlo al Señor. Señor, esperamos la venida de Él. Por eso, el próximo domingo es el primer domingo del Adviento. Es el primer domingo del tiempo de la espera. Cuatro domingos son. Cuatro domingos, cuatro semanas que dura este tiempo del Adviento, hasta el 24 de diciembre, y celebramos la noche buena, la Navidad. Hay signos, ¿no? La corona del Adviento, que se puede armar en familia. La corona que también la vamos a armar en la parroquia, San Pablo, y que vamos a encender. Esa corona de Adviento que se hace con ramas verdes, una corona, y donde se le colocan cuatro velas, una por cada semana del tiempo del Adviento, y cada semana encendemos una vela. Primero una, después la otra, después la otra, y así sucesivamente. Ese nos va marcando ese camino de la luz, la corona del Adviento. Ustedes pongan en Google corona de Adviento, y va a ver que sale la forma como la preparamos en familia, y rezamos juntos en familia. Nos va a ir indicando el avance de este tiempo del Adviento, de la espera, un tiempo de esperar. Pero miren lo que nos dice la palabra. Este primer domingo de Adviento, San Pablo, nuestro patrono, nos habla y nos dice ¿qué tenemos que hacer? Casi como un grito, como algo visceral que le sale de adentro. San Pablo, que era tan enérgico, ¿no? Miren lo que dice San Pablo a los romanos, en el capítulo 13 de los romanos. Ustedes saben en qué tiempo vivimos y que ya es hora de despertarse. El que espera tiene que estar despierto. San Pablo dice, ¿saben en qué tiempo estamos viviendo? Eso tenía lugar en aquel tiempo y también tiene lugar ahora, cabe decirlo ahora también. Ustedes saben en qué tiempo estamos viviendo. Estos tiempos difíciles, estos tiempos cargados de angustia, de dolor muchas veces, de violencia, ¿no? Por eso dice, ustedes saben en qué tiempo estamos viviendo. Es hora de despertarse, es hora de esperar, porque se aproxima la hora, está por llegar el Señor, porque la salvación, dice San Pablo, está más cerca ahora de nosotros que cuando abrazamos la fe. Y dice, miren la imagen, la noche está muy avanzada, es decir, la noche va rumbo al nuevo día, al alba, ese nuevo sol que se levanta. Dice, la noche está avanzada, es decir, la espera nuestra está llegando casi a su final, ¿no? Dice, la noche está muy avanzada y se acerca el día. Abandonemos las obras propias de la noche y vistámosnos con la armadura de la luz. Esto es así, esperemos envuelto en esa armadura de la luz, preparémosnos. Y cómo adquirimos esa armadura de la luz, la adquirimos de esta manera, ¿no? Preparando el corazón, confesándonos, acercándonos a los sacramentos, buscar a Jesús, preparar el ambiente en la casa, en la familia, tratar de concentrarnos en lo esencial, que Navidad es Jesús, no es otro personaje, ¿eh? Navidad es Jesús, a él, él tiene que estar en el centro de nuestra vida, él tiene que estar en el centro de nuestra mesa, él tiene que estar en el centro de nuestra espera. Esperamos a Jesús, no a otro, lo esperamos a Jesús. Por eso, para esperarlo, dice San Pablo, tenemos que revestirnos, que vestirnos, porque cuando nosotros, viene el amigo, nos vestimos con la mejor ropa que tengamos. Y acá dice Pablo, con la armadura de la luz, revestirnos de luz. ¡Qué hermosa imagen! Como en pleno día, dice, procedamos dignamente. Es decir, ¿cómo nos revestimos de la luz? Dice, viviendo a pleno día, donde todas las obras se ven, y viviendo de una manera diferente, dice, basta de excesos en la comida, en la bebida, basta de lujuria, libertinaje, no más peleas ni envidias, por el contrario, revístanse del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la carne. ¡Basta ya! dice, basta ya de envidias y de peleas. Llega el Señor, preparémonos para eso. Esta es mi invitación. Este domingo primero del Adviento, comenzamos a prepararnos para la Navidad. Comenzamos a preparar el corazón. Faltan cuatro semanas. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo jueves, si Dios quiere.